Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Cuando hablamos de digitalización, muchas veces olvidamos que hay sectores que ya han atravesado una primera digitalización hace unos años y que ahora encadenan una segunda digitalización. En estos casos, la primera digitalización vino de la mano de la digitalización de los formatos, como pudo ser el caso de la fotografía y el sector de la impresión. Esta primera digitalización comenzó hace ya muchos años, más concretamente a finales de los 70 y principios de los 80, con la creación de la primera cámara de fotos digital y también de las primeras impresoras digitales. Pero no sería hasta finales de los 90 y comienzos de los 2000 que las tecnologías digitales abarataran lo suficiente como para que este tipo de tecnologías ganaran popularidad y se fueran instaurando tanto en nuestras casas como en el ámbito profesional. La siguiente digitalización en estos sectores comenzaría ya a partir del 2010. En el caso de la fotografía, ya se ha vivido esta segunda digitalización que ha prácticamente erradicado cualquier rastro de la fotografía analógica, pero también ha cambiado drásticamente cómo entendemos la fotografía desde la sociedad. En el 2010 se vendieron 108 millones de cámaras de fotografía no profesionales, es decir, la típica cámara que no se le puede intercambiar objetivos. Pero esta cifra no ha parado de bajar de forma muy agresiva hasta los 12 millones de cámaras vendidas en 2016 y tiende prácticamente a cero en estos años. Fijaos, en apenas 6 años, de 108 millones a 12 millones de cámaras vendidas y desde 2006 hasta ahora tendiendo a cero. ¿Quién se ha llevado este mercado? Pues básicamente esta segunda ola de la digitalización de la fotografía ha sido el auge de la fotografía mobile. Y en 2017 el 85% de los dispositivos utilizados para sacar fotografías han sido directamente nuestros smartphones. Por ejemplo, el auge de Instagram nos deja claro que el interés por la fotografía no ha disminuido, sino que se ha acrecentado, aunque ahora siempre desde un punto de vista mobile y con una mayor accesibilidad por todos los públicos. Con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, cerca de 100 millones de nuevas fotografías y vídeos se suben cada día a esta plataforma y estos vídeos y fotografías generan más de 4.200 millones de likes cada día. Esta segunda ola de la digitalización en el sector de la fotografía ha cambiado radicalmente el panorama de este sector y ahora le toca también al sector de la impresión digital. Y hablamos de impresión digital porque el sector de la impresión también ha vivido y sigue viviendo su primera digitalización, pasando de contar únicamente con técnicas de impresión offset a la inclusión de técnicas de impresión digital. A día de hoy, la impresión offset sigue siendo la más utilizada por sus ventajas frente a la digital, sobre todo cuando hablamos de grandes tiradas de impresión. Pero la impresión digital ha democratizado las posibilidades de impresión para los particulares y pequeñas empresas. La segunda ola de la digitalización del sector de la impresión viene por la digitalización de los canales de venta y de comunicación con los clientes, lo que últimamente hablamos más de transformación digital. Y esto tiene el potencial de cambiar radicalmente este sector. En el episodio de hoy nos vamos a centrar precisamente en esta segunda ola de la digitalización del sector de la impresión, para tratar de entender cómo se está transformando este sector con los nuevos canales digitales y también entender cómo la digitalización llega de distintas formas y con distintos matices a cada uno de los sectores productivos. Antes de meternos en faena, me presento por si todavía no habías escuchado este programa. Mi nombre es José Carlos Cortizo, corte y para los amigos, y soy cofundador de Brainsins y también colaboro en empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Recuerda que si te gusta este episodio, nos puedes recompensar dándole a like o dejarnos una bonita review en el reproductor de podcast que estés escuchando. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter, ver las notas extendidas del podcast y muchísimo más en nuestra página web en .digitalen.digital. Para centrarnos de lleno en la digitalización del sector de la impresión, tuvimos el placer de organizar una mesa redonda centrada en la digitalización del sector de la impresión digital y comunicación visual dentro de Digicom, una feria líder dentro de este vertical. Para la mesa redonda, pudimos tener unos cuantos cras que están liderando proyectos muy interesantes, tan interesantes como variados y con mucho peso en la parte digital. Desde aquí las gracias a todos ellos y os cuento un poquito más sobre cada uno de ellos, aunque luego a la mesa redonda se presentarán con un poquito más de profundidad. Por un lado tenemos a Juan Calvo, que es fundador y CEO de soloimprenta.es, que entre otras muchas cosas, hace poco sacaban un nuevo servicio de impresión online de revistas bajo demanda y también nos ha ayudado personalmente en la organización de algunos de nuestros eventos. También contamos con Ignacio Pastor, que es director comercial de Recreos Industries, desde donde desarrollan filamentos para impresión 3D. Además, a Nacho lo tuvimos hace tiempo hablando un poquito de su etapa en Magnani y viene del mundo del retail y del e-commerce. También contamos con Walter Kovilansky, que es uno de los cras que está detrás de Mabu y Design, un e-commerce especializado en la creación y venta de ilustraciones de madera. Además, Walter tiene una brutal experiencia emprendedora en el ámbito digital y ahora también está liderando el proyecto de La Locomotora. Y para terminar tenemos también a Miguel Vlázquez, que es CEO de M2M Sistemas, especializados en la venta de sistemas de impresión y, entre otras cosas, expertos en soluciones de personalización sobre textil. Nos metemos ya de lleno en esta mesa redonda celebrada en Digicom 2019. Perdonad un poquito que la calidad de la grabación sea un poco peor de lo que los tengo acostumbrados, pero el ruido de fondo de la feria hace que sea más complicado siempre tomar este tipo de grabaciones. Hemos intentado reducir al máximo el ruido, pero siempre queda algo. Sin más, os dejo con la mesa redonda. ¿Qué es lo que hacéis en vuestro día a día? ¿Cómo vuestro cliente? ¿A quién os dirigís? Contéis un poco los detalles clave del negocio para que también la audiencia entienda un poquito mejor de qué es lo que hacéis en vuestro día a día. Empezamos por aquí. Bueno, pues gracias sobre todo a ti por la invitación. Yo tengo que contar un poco cómo he llegado a montar una tienda online sin tener ni idea de imprimir. Yo me noto aquí como José Carlos, que él dice que de esto no tiene ni idea. Pues yo llevo cinco años y no tenía ni idea. Me encontré con máquinas, con pantones, CMYK, sangres, márgenes de seguridad y no tenía ni idea. Pero sí detecté que era un producto, que era el tema de la imprenta tradicional, que estaba un poco estancado en la venta offline. No apostaban todavía cinco años atrás por el mercado online. Y aún hoy en día muchos son reticentes a entrar en el mercado online. Porque no le encuentran, siguen pensando que la imprenta tradicional tiene que vivir de la gente que va allí, del día a día, del trato al cliente personalizado. El cliente quiere ver, tocar papel, ver cómo queda el color. Entonces sigue siendo aún reticente, aunque el mercado cada vez es más online. Entonces yo al final, después de tanto pensar de qué es lo que yo he creado. Yo además trabajaba en un banco, o sea que tampoco tenía que ver con todo esto. Pero sí tenía claro que había que atender al cliente bien. En el banco sabemos todo lo que ha pasado, en el sector bancario, donde al final a la gente si la engañas o le colocas productos gentilamente, pues llega un momento que explota, ¿no? Entonces yo tenía una idea de que yo, lo que yo no tenía que hacer, ¿no? Entonces al final, un poco la filosofía que tenía de comercial, de comercial serio, comercial de toda la vida, comercial que tú le ibas con un problema y te lo arreglaba, ¿no? Porque el problema de internet es que muchas veces la gente está acostumbrada a las condiciones generales, dicen. Si ya sabemos que las condiciones generales dicen para no pillarse. Entonces nosotros no mandamos a nadie las condiciones generales. Entonces apostamos siempre por un servicio de atención al cliente, ¿no? Entonces al final solo imprenta, que es un reflejo de mi filosofía de cómo vender un producto. He vendido tarjetas, he vendido flyers, vendo carpetas, vendo revistas. Como podía haber encontrado otro producto con demanda en internet, pero siempre con una seriedad, ¿no? Y al final mis clientes lo que están es que somos una empresa fiable. Al final eso genera más ruido, más opiniones positivas, vendemos más, crecemos más y al final nos estamos convirtiendo en un competidor importante de las grandes imprentas internacionales. Que en este caso Alemania, por ejemplo, que es el sector referente porque lleva muchos años imprimiendo, ¿no? Entonces esas imprentas alemanas que sí tienen la producción, que sí tienen el personal, que sí venden en todo el mundo, pero claro, tratan o no tratan tan bien como deberían tratar a los clientes. Tienen mucho volumen, pero también se les va mucha gente. Entonces solo imprenta al final que está ocupando ese hueco, tenemos un buen producto, un buen precio y una web muy sencilla e intuitiva y sobre todo la atención al cliente. Eso que nos permite que los clientes confíen en nosotros esas impresiones que antes hacían en imprentas tradicionales, que necesitaban tocar, que necesitaban ver y en nuestro caso pues les estamos dando soporte. Y esa es un poco la historia de solo imprenta, que al final es un reflejo de cuál es mi filosofía de cómo se debe de vender un producto, de cómo se debe tratar a un cliente y eso genera al final ruido, volumen, opiniones positivas y cada día pues estamos consiguiendo tener más clientes. De imprenta, ya sé algo más, por supuesto que sí, pero es un poco eso la idea de ahí. Una preguntilla, si se puede saber, ¿qué volumen más o menos manejáis de pedidos a día de hoy? Porque habéis crecido muchísimo. Muchísimo. Pues mira, actualmente estamos de media clientes captados entre 30 y 40 clientes nuevos y este año nos acercaremos casi a los 2 millones de euros de faturación. Olé, que ya sois algo muy, 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 muy relevante. Sí, porque sabemos que, por ejemplo, hay imprentas internacionales que su mercado en España pues es de 2 millones y medio, 3 millones. A nivel global, sí, su faturación es mucho mayor, pero España es un mercado todavía muy pequeño para ellas. Y nosotros gestionamos al día entre 100 y 200 pedidos y todo eso pues sobre todo con una buena atención al cliente fundamental. Oye, enhorabuena. Gracias. Que no, que es complicado todo esto. Miguel, ¿qué hacéis vosotros? Cuéntanos. Bueno, nosotros venimos totalmente de la venta tradicional, la venta offline. Somos una compañía hace 25 años ya introducida en este sector y dentro de lo que es la evolución tecnológica que hemos ido acompañando durante estos años, pues había una impepinable también innovación que tenemos que hacer que es facilitar la manera de comprar y de acercarnos a nuestros clientes. Entonces, al principio lo que es la web corporativa general, informativa, pero luego ya se combinó con un primer proyecto que fue Ecosolvente.com que pusimos en marcha y era acercar las ventas commodity de los productos del día a día. Es un B2B total, no trabajamos al usuario final, trabajamos a los profesionales de la impresión digital y de los que estamos viendo aquí en feria. Y la idea desde el principio es facilitar aquel producto de venta repetitiva a un precio competitivo y con la fiabilidad que dábamos en offline, pues facilitarla en el online. Es adelantarnos al hecho de cómo se comporta el profesional personalmente, o sea, fuera de su ámbito personal, que también compra día a día en online, pues dándole esa fiabilidad, seguridad y optimización de coste y esfuerzo en hacer sus compras profesionales. Entonces, toda la comercialización de consumibles del día a día, maquinaria, pues lo vamos estableciendo por aquí. Pero sin olvidar el offline, al contrario, potenciamos el offline siendo embajador del online, facilitador del online, para siempre buscar una relación para ambas partes win to win, donde su tiempo en una compra repetitiva sea con garantía del mismo proveedor que en offline le está asesorando o nos ve aquí en feria, por ejemplo, y le estamos hablando de la misma manera que sería en online. ¿Cuánto supone en vuestro caso ya la venta online sobre el total? ¿Lo tenéis medido? Sí, en Aprox está entre el 12 y el 15% de la cifra general de negocio y esto va creciendo, va creciendo porque cada vez nuestra presencia, además nuestra indumentaria en feria va muy ligada, o sea, que el compromiso es total a lo que es facilitar nuestro enganche o nuestra comunicación 24-7 con el profesional. Sea por venta online, sean por comunicaciones en redes sociales, en eventos que hacemos, tanto generales como es el tema de esta feria, como particulares en nuestras instalaciones, siempre es el hecho que el punto de unión, la columna vertebral sea la web porque considero, ya expresivamente, no es muy egoísta decirlo así, pero considero y consideramos que realmente es la manera de estar en contacto con una realidad del siglo XXI y estamos con tecnología del siglo XXI de altísima calidad, vamos, el último grito, por así decir, pues nuestra relación con el profesional tiene que ser exactamente lo mismo, no puede ir disasociada. Muy bien visto, eso es tenerlo claro, desde luego. Nacho, seguimos dentro del mismo mundo pero con algo totalmente distinto, cuéntanos, ¿qué hacéis en Recreus Industries? Sí, bueno, yo soy bastante nuevo en el mundo de la impresión, de hecho son mis seis primeros meses, con lo cual todavía es posible que diga alguna barbaridad. Pero sabe mucho, o sea que... Correcto, bueno, Recreus es una pequeñísima startup que lo que hace es producir materiales para la impresión 3D y en concreto materiales flexibles, bueno, para que os hagáis una idea, un poco dentro del mundo de lo que sería la impresión 3D, el 70-80% de los materiales son de tipo rígido, concretamente uno que es el PLA y nosotros estamos en un pequeñísimo nicho que tiene aplicaciones en sectores tan dispares como la industria automovilística o, como me contaban el otro día, pues para hacer simulaciones de operaciones vasculares, ¿no? Los cirujanos ya están imprimiéndose lo que van a operar antes de hacerlo sobre un humano, ¿no? Para hacer los test. Bueno, es una historia de startup porque nació de verdad en el garaje de los padres del que es el CEO de la compañía. Actualmente, pues somos unos 8 o 10 empleados, seguimos siendo pequeños, pero bueno, hemos tenido un gran hito recientemente que ha sido la incorporación de Repsol como accionista con la compra del 17% de la compañía y es un socio para nosotros estratégico, no tanto intervencionista porque lo que ellos quieren es de verdad entender qué está sucediendo en el mundo de la impresión 3D. Vale, para que os hagáis una idea, yo lo que he aportado a la compañía ha sido un poco una visión externa y en los pocos meses que llevo el perfil del cliente ha cambiado diametralmente. Nosotros entre el 70 al 80% del material que vendíamos lo vendíamos a consumidores finales, es decir, a cualquiera que tiene una impresora en casa y se imprime sus juguetitos y sus cacharritos, ¿no? Es un mundo muy geek ligado al ámbito de la tecnología, pero en los últimos meses se ha dado la vuelta a la tortilla y nuestro cliente es un B2B, es industria fundamentalmente y hablamos de gran industria que está utilizando los materiales 3D para prototipado, para pequeñas producciones y para un sinfín de aplicaciones que estamos descubriendo en el día a día porque yo digo que nuestro departamento de I+.D. está externalizado en nuestros clientes, son ellos los que nos dicen, oye, esto se puede utilizar para hacer esto y realmente es una sorpresa constante. Como retos, bueno, nosotros al ser una empresa de nicho, realmente el crecimiento geográfico internacional es imprescindible y ya estamos vendiendo en todo el mundo. Te diría que el 90% de nuestras ventas vienen a través del canal e-commerce y el restante a través del canal e-mail, con lo cual, bueno, pues todos son ventas digitales, aunque no descartamos de cara a futuro, pues bueno, ser más activos en la presencia en ferias y otro tipo de canales de venta para llegar al cliente. Una preguntita, que no sé si tienes los datos claros, un poco así te pillo de improviso, ¿cómo de grande es la industria de la impresión 3D? Porque al final es algo que lleva unos cuantos años, se lleva escuchando, yo ya hace 5 años me quería comprar una impresora 3D, me sigo queriendo, pero ha evolucionado mucho, haznos un update. Sí, es curioso, no sabría decirte, son billions en dólares americanos, pero realmente es una tecnología que existe desde hace 30, 40 años. El boom ha venido cuando han expirado las patentes de quien poseía la tecnología y de alguna manera se ha democratizado el uso de las impresoras. No hay ninguna empresa industrial española de un cierto tamaño que no tenga una impresora 3D o un laboratorio de impresoras 3D instalado para hacer sus test, sus pruebas, sus producciones. Y hablamos, como os decía antes, de compañías muy conocidas como Volkswagen, SEAT, imaginaos eso a nivel internacional, pues lo que puede ser aeronáutica, sectores como la moda están introduciendo también el ámbito de la impresión 3D, porque te permite hacer una producción muy escalada, ¿no? Incluso para hacer test o pruebas hablamos de que los mejores diseñadores que desfilan en París están utilizando impresoras 3D, nos están contactando para utilizar nuestros materiales y la verdad no sé a dónde va a ir esto, ¿no? Es como, bueno, algo que lo que sí tengo claro es que está demostrando que es rentable y funciona y, por lo tanto, la industria está aceptándolo y adaptándolo por este motivo, ¿no? Son una moda anécdota que lo leía el otro día, me curiosaba, Nike, Adidas y todas las tasas de zapatillas están empezando a fabricar en 3D, al menos la fase de prototipo y están acelerando mucho los tiempos de poder probar un prototipo porque lo imprimes en un ratejo, pones a alguien que lo pruebe y lo ves. Podemos poner un caso español que son, Callahan, la empresa Callahan está utilizando la impresión 3D para personalizar las plantillas y las cámaras de aire de sus zapatos y, de hecho, ya está disponible en su e-commerce, se pueden comprar estos productos. Muchas gracias. Pasamos a Walter que es una persona que tiene una experiencia brutal en el mundo digital y hace unos años le dio por meterse en este mundo. Tal cual. Haciendo el cambio. Viene en representación de Maui Design, pero, bueno, en la locomotora, que es un paraguas, también hacéis otros proyectos. Cuéntanos qué es Maui y luego alguna pinceladita del resto de tus historias. Bueno, mira, Maui es un proyecto bastante más joven que el de mis compañeros. Tiene ocho meses de vida, pero, bueno, nace de, como tú dices, tenemos una experiencia muy grande en el mundo de Internet, de 21 años de vida profesional, empecé con 21 años en los portales, en el famoso ya.com. Y nosotros estábamos en la situación contraria. Ayudábamos a gente que hacía e-commerce, desarrollábamos extensiones para vender más en tiendas online y a nosotros nos hacía falta, ha llegado un momento, porque te da el hambre de querer vender después de ayudar a mucha gente, nos faltaba un producto. Y al final, pues, por resumirlo un poco, encontramos entre la impresión digital, el corte láser, la capacidad de diseñar y fabricar nuestros propios productos para ir a cliente final. Entonces, actualmente, Maui es una empresa que hace productos de decoración para pared, que se compone de piezas de madera, que están diseñadas, cortadas por láser, impresas, y hacemos la cadena completa, desde el diseño hasta la distribución final a cliente. La página web es mawidesign.com. .com. Y luego, cuéntanos, ¿alguna otra cosita que hagáis en la locomotora, que también aproveches esta máquina que tenéis ahí...? Sacamos varias marcas, o sea, tenemos dos máquinas que encajan muy bien aquí, ¿sabes? Son de gran formato. Tenemos tallerlaser.com, que es una empresa de servicios para darle salida a las horas de máquina que nos estamos utilizando. Y, igual que tenemos Maui, tenemos otras marcas. Tenemos decoris.com y Brands & Goods. Hoy por hoy, la totalidad de los productos que se venden en esas tiendas son productos que hemos diseñado y vendido. En algunas de esas marcas estamos empezando a añadir productos de terceros. La mayoría de gente que se autofabrica cosas y no tiene un canal de distribución. Pero, vamos, nosotros hemos vivido la historia un poco a través, ¿no? De cómo suele ser, de tener mucha experiencia en el proceso comercial online sin entender todo lo que hay detrás para tener un producto y hacerlo llegar a un cliente final. Desde luego, se puede llegar a los mismos sitios de muchas formas distintas. Es curioso. Ahora, os quería preguntar acerca de qué os aporta el canal online. Lo que pasa es que en cada uno de vosotros el matiz es muy distinto. Empezamos por Juan otra vez. En tu caso, sois online. Somos 100% online. Entonces, mi pregunta sería más, ¿cómo gestionáis el canal online? Es decir, ¿tenéis una persona, equipo, departamento especializado en todo lo que es marketing y demás? ¿Lo tenéis? ¿Todos los roles un poco compartidos? ¿Están en la esencia de todos y cada uno en la empresa? ¿Cómo gestionáis este conocimiento y aprendizajes que tienes que tener para poder ponerte a vender online y optimizar todos los KPIs del proceso? Para nosotros, lo más importante es la atención al cliente telefónico. Disponemos de chat, disponemos de e-mail. Somos muy rápidos en las respuestas a los clientes. Pero el primer contacto, porque el cliente... Nosotros sabemos que cuando hay un problema, el cliente lo que hace es levantar el teléfono. Y ahí es donde nosotros tenemos un equipo de gente que trata con el cliente, habla con el cliente, ve lo que ha sucedido y le da una solución. Pero ya tienen la potestad la gente de Concelcer de si algo ha salido mal, se reimprime o se devuelve el dinero. Entonces, eso ya, para nosotros, ya el cliente, una vez que le das esa respuesta, que no pasan ya horas, porque nosotros entendemos que el cliente, cuanto más tardemos en darle una respuesta, el cliente se frustra y se cabrea. Si pasa un día, si pasa la noche, ya es peor. Ya toda la noche el tío no duerme y a las nueve de la mañana ya está calentito. El tío echa fuego. Entonces, si tú ya a las ocho de la noche, ya le dices, tranquilo, no se preocupe, se lo repetimos. El tío ya duerme. Sabe que en 24, 48 horas tiene el producto reimpreso. Entonces, el online sí está muy bien, pero no se puede olvidar lo que es el trato directo con el cliente. Yo lo que no entiendo es las webs que no ponen teléfono. Mire, ya sé que no queremos que nos llamen para contarnos que tienen un problema, pero ¿y qué les hacemos? Los obligamos a enviar un mail, esperamos a que llegue la evaluación Traste Shop y nos da el tío de lleno. Y claro, luego, es que claro, me llega mal, me llega el Traste Shop, llamo, no hay teléfono, no hay nadie, pum, paro, cero, 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 normal. Es que todos, al final, yo veo que a veces la gente que está ahí en las webs no piensan como el usuario. Todos nos pasa igual. Cuando Amazon envía algo y llega mal, llamamos, nos lo resuelve, joder, qué bueno es Amazon. Claro. Y es que pagamos 10 euros más a Amazon que a un distribuidor. Claro. Porque es que Amazon reacciona ya. No tiene que pasar horas para decirte, no, te envía otro y luego lo recoge. Entonces, nos sorprendemos de que Amazon sea tan potente. Claro, es que atiende y escucha a los clientes. Entonces, el online muy bien. Pero nosotros queremos hablar con la gente. No podemos hablar con todos. ¿Cuándo nos va bien? Cuando tiene un marrón. Pues ya aprovechamos. Oiga, mire, pues somos tal, le va a atender tal, le ha encantado, cualquier cosa. Entonces, el cliente se genera una confianza. Sabe que ya no es solo una huevo, sabe que ya no, no, que su pedido está supervisado. ¿Qué porcentaje más o menos de vuestros clientes pasan por atención al cliente? Porque también, al final, es un producto peculiar en el sentido de que cada pedido es único, ¿no? Es decir, yo te puedo pedir lo mismo que otras 100 personas, pero va a ir con mis ficheros PSDs o con lo que sea, cada pedido. Pues no es a lo mejor como MAUI que puedo hacer 5 cuadros iguales, ¿no? 5 ilustraciones iguales. Aquí cada una va a ir personalizada. Entiendo que eso ayuda mucho, ¿no? A la necesidad. Claro, pero no es que llamen mucho. Pero los que llaman, sí hay que tratarlos bien, ¿no? Es que es fundamental. De los 200 pedidos de LIA o ciento y pico, no llaman todos porque hay mucha recurrencia. Pero el que llama con un marrón, ese sí que ya lo hay que arreglar ya. Porque es que sabemos que cada vez que pasa y no tiene una respuesta, ni por mail, ni devolución de llamada, es que coge temperatura. Y es que a nosotros pasa a nosotros. Si a nosotros nos llega algo mal, es que cada minuto que pasa, parece que es una hora. Y pum, y no llama, y no me dice. Claro. Entonces, nosotros, incidencia es cero. Bueno, ha sido a gusto. Pues aprendizaje que mucho e-commerce tiene que aprender. Yo creo que sí. Que sobre todo, noto que mucha gente que crea e-commerce es gente joven y que no ha vivido esto de la atención al cliente que hacían las tiendas tradicionales. Porque las tiendas tradicionales nos trataban bien. Y porque en un e-commerce no te pueden tratar. No es que es online. ¿Y qué me dices con que es online? No hay gente. No hay personas. Hay máquinas. Entonces, eso es lo que hay que cambiar un poco. Muy bien. Apuntado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Miren, en vuestro caso, que conviví los dos canales, ¿qué os aporta el canal online más allá de un canal adicional de ventas? ¿Y cómo vive el aporte más off de la empresa? No sé si poder decir, no, seguramente no hay una parte solamente off, pero toda esta gente a lo mejor que está más orientada a la venta más tradicional, ¿cómo ha sentido que se haya creado esta división online dentro de vosotros? Bueno, en esto siempre hay un momento de disrupción. Entre este siempre lo hemos hecho así, que es la zona de confort, tanto interna como externamente. Pero para nosotros es un valor añadido, indudablemente. Es, como decía anteriormente, es adaptarte a una necesidad que como persona, no que la tengas, pero que cohesistes con ella, ya vives con el online. El ejemplo, llámese Amazon, cualquier marketplace, cualquier compra de una entrada, un libro, pues ya la estás viendo normalizada. En nuestro caso es, sobre todo, que la marca que de por sí es M2M en el offline, por estos 25 años en el sector, compartiéndolo con esta mezcla de competencia y fabricantes, es no defraudarles lo que ya conocen offline, en que en online somos exactamente igual. Somos un facilitador, una manera de economizar y optimizar el tiempo, sobre todo en compras repetitivas. Y la máxima es no defraudar al cliente en tiempos de entrega, en confirmación de stocks. Si no tenemos el stock, hay una llamada personal de una persona, oye, mira, porque las sincronizaciones del stock a veces no se hacen en tiempo real. Entonces, en nuestro caso que tenemos, es un festival de productos que son de colores, de acabado, en brillo, en mate, en anchos. Claro, a veces no tienes exactamente de todo porque hay un cliente que se ha venido arriba en el off, que en el on, la sincronización a lo mejor es cada dos horas. Ya hay una llamada para dar soluciones. Porque yo lo que no puedo es defraudar a un cliente que está confiando en mi marca y en mi otro apartado, que es mi comercial, en nuestra marca. Nuestro mayor embajador es el comercial al día de hoy. Porque es una manera de enlazar una compra repetitiva y acomodada por parte del cliente y el comercial, en vez de sentir que tiene un competidor, tiene una herramienta adicional de sentir al, de dar al cliente una forma de conectar con nosotros. Información, vídeo, redes sociales, eventos, todo lo que comentábamos anteriormente. Nuestro comercial lo que va es, como un embajador, es haciéndoselo conocer al cliente. No esconderlo porque entonces, no, al contrario. Si es la mejor manera, hay stock, es una mejor manera de que vayas a la web, te dices si hay stock, no hay stock, lo compres. Por el comercial, ¿qué hace? Coger, llamar a la compañera de atención telefónica, decir al cliente, me dice si lo hay o no. Aunque lo lleves en el móvil. El cliente lo puede hacer en cualquier momento. Pero hay un acompañamiento total de que la parte online está soportada sobre una parte física del offline. O sea, total. Y de hecho, nuestras comunicaciones, todas nuestras comunicaciones van con un pie de página segmentada a la zona comercial donde se va dirigido esa información con la fotografía y número de teléfono y correo del comercial que le corresponde. O sea, que eso es una coexistencia. Lo mejor de cada casa, al final. En la medida de lo posible, sí. Nacho, en vuestro caso, decía, vendéis mogollón online. Yo casi te voy a preguntar al revés. Supongo que ahora con tu entrada y con el crecimiento que estáis teniendo estáis empezando a hacer seguramente más venta tradicional. ¿Cómo está cambiando la empresa con todo esto? Sí, yo coincido con ellos que para nosotros también el punto fundamental es la relación con el cliente, ¿no? Customer service. Porque en este caso estamos hablando de una tecnología que no es sencilla, que necesita muchas veces de una explicación técnica a la hora del uso. Entonces, nos llegan muchas consultas relativas a cómo puedo usar vuestro material, en qué impresoras puedo imprimir vuestro material. Esto es el día a día. Entonces, lo que hacemos es, de una manera reactiva, damos servicio, damos respuesta a estas dudas. Y de una manera proactiva, para nosotros una estrategia vital es la creación de vídeos que luego distribuimos a través del canal YouTube, donde realmente lo que hacemos es explicar cómo podemos imprimir con el material. Y de ahí es de dónde nos está llegando la mayor parte de visitas, sobre todo de esas primeras visitas de awareness, ¿no? De, oye, conozco la marca, quiero saber más, me meto dentro de la web, porque he visto un vídeo vuestro en internet. Y el futuro, a muy corto plazo, es sobre todo trabajar muy bien las estrategias de email marketing, porque tenemos una base de datos muy potente que se ha ido generando a lo largo de todos estos años en digital y es una herramienta que no se ha utilizado verdaderamente. Con lo cual, bueno, pues ahora mismo tenemos el foco puesto en la generación de contenidos que van a ir siendo publicados con una periodicidad semanal, donde vamos a ir hablando de todo lo que competa a nuestro mundo, tanto a nivel de impresión 3D como en particular a nuestros materiales, producto, combinándolo de una manera que no resulte, como dicen los americanos, muy merchi, ¿no? Es decir, que haya una parte de branding y otra parte de también compartir conocimiento, divulgación, que además viene fenomenal en este sector donde el cliente está realmente entendiendo y comprendiendo cada día lo que es la tecnología. ¿Cómo se nota que vienes del retail, eh? Algunas cosas. Walter, en tu caso, lo que he matizado, porque tú has hecho muchos proyectos digitales, ¿cómo de distinto ha sido lanzar MAUI siendo un proyecto digital, pero de otros anteriores, con esta parte, ¿no?, de producto físico, porque otros proyectos que tú has tenido no movías cajas? Pues mira, lo has resumido muy bien. El desafío logístico ha sido algo a lo que no nos habíamos enfrentado nunca. Lo que sí que he notado es, o sea, normalmente yo creo que hay mucha gente que le tiene temor a la venta en el canal en el que no está, es decir, la gente que está siempre online le tiene mucho temor al físico y el físico, y tienen mucho más en común de lo que parece. Yo creo que en el caso de MAUI la parte interesante que estamos viendo es entender que igual que el canal físico no es solo tener una tienda, sino que tienes muchas opciones, yo creo que en el digital está bien decir que la única opción no es solo tener tu web, según qué producto, por supuesto, ¿no? Nosotros que vendemos producto para consumidor final, pues hemos tenido que aprender a usar muy bien Amazon. O sea, Amazon puede llegar a convertirse, según qué empresa eres, en un canal muy interesante de distribución, o puedes encontrar especialistas que venden el mismo tipo de producto que vendes tú a lo mejor en otra zona, en otra área. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos muy centrados en internacionalizar MAUI, ¿no? MAUI es un producto que hemos visto que podemos transportar fácilmente a toda Europa, ¿vale? Ya Europa y solo Europa porque, una de las cosas que se comenta, los plazos de entrega de un producto son críticos, y dentro de Europa se pueden hacer plazos muy razonables de 48 o 72 horas, que hace unos años eran impensables, ¿no? Las empresas de logística han evolucionado un montón y te permiten producir y estar entregando a los dos, tres días. Para nosotros, ya te digo, es un proyecto joven, estamos empezando a trabajar la parte de la física, el tema es que también es un producto nuevo, en el sentido de no tengo a quién copiar. Hay veces que es útil tener a quién copiar y decir, oye, pues, o a quién, yo qué sé, ser complementario a una empresa similar. No, aquí tenemos que ir descubriendo nuestra forma, tenemos que, todo lo que hemos hecho, nos hemos encontrado, por ejemplo, hemos optimizado todo para la venta online, pero cuando yo mi producto con mi packaging lo llevo a una tienda, me miran y me dicen, ¿qué es esto? ¿Dónde quieres que...? ¿Sabes? Pues trabajamos formatos grandes. Entonces, bueno, digamos, yo me estoy encontrando todo lo que mucha gente aquí ya tiene resuelto de forma distinta, ¿no? Desde cómo gestiona un stock, cómo organiza la producción, cosas así. Ha sido algo que yo creo que aquí mucha gente ya tiene mucha más experiencia, ¿no? Están haciendo el camino inverso aquí. Nos quedan como diez minutitos, o sea, que vamos a ir ahora un pelín más rápido. Primero, quería preguntaros, cada uno de vosotros, ¿cuáles son los principales retos a los que os habéis enfrentado? Y cuando digo reto, puede ser tecnología, pues, algo de negocio, algo de marketing, cualquier cosa, principales retos que os habéis enfrentado y cómo los habéis resuelto. Es decir, ¿qué aprendizajes habéis tenido que podamos compartir y que alguien más pueda aprovechar para, si lanza un proyecto de este tipo? Yo el reto mayor era dar a conocer mi marca, sin tener ni idea ni de AdWords, ni de SEM, ni de SEO, cómo yo doy a conocer mi producto. Y yo creo que ese fue lo más fácil, pues, metía mi sueldo en AdWords, es lo más rápido. A partir de ahí empezó a generar visitas, empezó a facturar más, se fue posicionando la web y yo creo que ese fue el reto más importante de cómo doy a conocer mi marca. Porque yo sabía que una vez que el cliente entrara a mi web, por precio, por calidad, por servicio, sí lo iba a captar. Pero cómo llego yo a un mercado donde estoy compitiendo con grandes imprentas alemanas, internacionales, italianas, con presupuestos de marketing disparados. Entonces, yo lo más fácil que fue, AdWords. Y a partir de ahí, pues, generó. ¿A día de hoy cuál es vuestro principal canal de captación? ¿Sigue siendo AdWords? No, AdWords pasé picos, desde gastar mil euros, que era mi sueldo, hasta gastar doce mil euros al mes. Una locura. Le preguntaba, había una persona que me llamaba el tema de AdWords, y claro, como buen gallego, yo le preguntaba, oye, ¿qué? ¿Nos visita más gente? Y me dice, sí. Y yo, ¿por qué estamos metiendo más dinero? Claro. Ya, pero vendemos más. No. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, al final de AdWords me di cuenta que tanto dinero metido ahí, y sin alguien que realmente... A ver, él contestaba lo que a él le creía, lógico. Cuanto más metes en AdWords, más te visitan. Claro, ¿qué va a decir? Pero si no se mide, si no vemos cuánto retorno, al final estamos, pues, tirando dinero. Y al final AdWords lo hemos bajado a mil, dos mil euros al mes, y ahora estamos apostando muy fuertemente por posicionamiento orgánico. A SEO, básicamente, ¿no? Entonces, está yendo muy, muy bien, porque se está generando muchísimo tráfico con un coste mucho menor. Bueno, tiene lógica también, para los que no estéis en digital, es un enfoque muy típico. Empiezo pagando por el tráfico, y poco a poco voy haciendo estrategias de SEO para que en el largo plazo no tenga que seguir invirtiendo de continuo para traer tráfico. Muy bien planteado. Notas de prensa, y un poco es lo que estamos ahora apostando muy fuertemente. Vale. De hecho, hace poco anunciabais lo de las revistas personalizadas bajo demanda. Correcto, nos estamos especializando más en el tema de revistas. Tenemos máquinas nuevas, máquinas que podemos servir en 24, 48 horas, y eso nos permite dar un servicio mucho más ágil. Genial. Miguel, en vuestro caso, el reto supongo que sería distinto, ¿no? Sí, indudablemente. Nosotros, además, la primera fase fue el poder aprovechar nuestra base, digamos, histórica, la offline. Todos nuestros clientes que ha habido desde el año 93 con nosotros, entonces, cómo conocerlos, sobre todo, intentando evitar una situación que la gente de mi empresa y mi compañía lo conoce perfectamente, que es evitar un término que es, cuando estás con un cliente muy habitual, que te diga, ah, pues yo no sabía que tú, sé cómo que tú no sabes que yo hago tal venta, tal producto, y eso es una, porque ya te tienen también etiquetado. Entonces, aquí es, primero, el dar a conocer tus propuestas a todos tus clientes, a toda tu base general, y luego invertir en software que te hiciera marketing y automation de tal manera que se fuesen etiquetando según la visita a la web. Entonces, al final, haces una segmentación. Tienes la segmentación territorial, pero una segmentación de calidad de producto. Entonces, esto nos ha permitido también tener una calidad de contacto. De tal manera que el cliente que no te viene a visitar, para, no sé, pues para una botella de agua, ¿para qué le vas a informar de una botella de agua? Le informas, a lo mejor, de una mesa y complementos para la mesa. Y de vez en cuando, en una comunicación general y global, sí dejas el hecho de que tienes la botella de agua. Pero no le machacas con la botella de agua, porque es que no, es intolerante el agua. Y entonces, al final te puede marcar como spam. Diciendo, oye, que me estás informando de cosas que es que no me interesan en absoluto de lo que me estás contando. Entonces, esa es una manera, una estrategia que hemos visto, de cómo explotar nuestro conocimiento y bases de datos, que muchas pueden ser muy viejunas, porque es un cliente que no conocemos hace 10 años, pero es que nosotros tenemos el dato de hace 10 años, no su evolución. Sin embargo, de la manera que nos hemos ido encontrando posteriormente, nos ha visitado, vamos, digamos, actualizando nuestra relación con él. Nuestra visión ahora con el cliente, pues, en las comunicaciones lo hacemos, en lo que potencialmente y relacionado, tiene que ver con su actual situación con nosotros. Y esto nos da un feedback y unos retornos y un embudo de conversión, pues, mucho más alto. En vez de ser generalistas, es más concreto, aunque también le vayamos comunicando cosas generalistas. Entiendo que integráis tanto lo que hagan online como en offline, ¿verdad? ¿O tenéis las dos bases separadas? Claro, los datos, efectivamente, como tú bien dices, nosotros lo cruzamos con el ERP externo, o sea, la parte offline. De tal manera que, como tenemos categorizado cada producto con un área de negocio, ese área de negocio, que también está conectada con lo que es, cómo no funciona en online, al final hay un cruce de datos. Entonces, la segmentación, etiquetaje de lo que es el cliente, por muy feo que suene, al final intentas hablarle de lo que realmente él te está demostrando que está interesado. Sobre todo porque nosotros tenemos un festival de gama de producto muy amplio y hay veces que hay tipos de clientes que se les hace bola y dicen, mira, que estoy cansado ya de tanto, estamos recibiendo tanto. Y es aprender. Realmente es un aprendizaje, tanto en el offline como en el online. Y luego también, como lo vamos contrapeando con el tema de redes sociales, también te van diciendo cómo es el interés. Pues desde tantos likes, tantas visualizaciones de cierto producto. Y esto luego invertimos también en SEO, en perfiles, en SEO, en Facebook, en LinkedIn, y en Instagram ahora, porque Twitter es la... Bueno, es como el bando, como el bando, como lo que se llama el BOE, lo comunicas pero no te convierte. Y ahí estamos haciendo también inversiones interesantes en captura de clientes que no te conoce o no te conoce como decía antes. Yo no sabía que tú, y le ha llegado por Facebook o le ha llegado por otra red social o por notas de prensa, y dice, oye, pero... Y es alguien que te ve todos los días, eso es lo peor. O sea, que muy bien. Gracias. Nacho, en vuestro caso, reto y cómo lo habéis solventado. Tú has entrado hace poco, pero solamente se pasa alguno y si no, alguno en el que estés tú centrado. Sí. Bueno, realmente, claro, cuando entras a un sitio nuevo lo primero que haces es una auditoría de las actividades que se están desarrollando y para mí la primera, entre comillas, lección que tuve con ellos fue básicamente que la estrategia de una compañía en el ámbito de marketing digital no se puede subcontratar totalmente en una agencia. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿A quién queremos comunicar? Y cómo queremos captarlo es una tarea que tiene que hacerse de puertas para adentro y luego hay agencias expertas en materializar estas cuestiones, ¿no? Y esto, llevado a la práctica, pues me encontré, por ejemplo, campañas de SEM que tenían una atracción de tráfico muy potente, pero realmente no era un tráfico cualificado, porque luego la conversión en nuestro e-commerce pues no era la adecuada. Con lo cual ahora pues estamos transfiriendo un modelo de marketing más generalista a hacer marketing de francotirador, porque realmente es lo que nos toca siendo un producto de tan nicho, ¿no? Y realmente el reto pues nosotros lo tenemos sobre todo en entender no solo ya la traducción en idiomas de lo que hacemos, sino un poco la casuística de la cultura de los clientes en los diferentes países, ¿no? Porque no funciona el decir, bueno, en España me buscan por estas keywords y me voy a Inglaterra y hago la traducción a mi inglés directamente. No, hay que aterrizar mucho más todo esto, porque realmente luego en cada país te encuentras mundos distintos, ¿no? Y bueno, en esto estamos ahora mismo. Divertido, divertido. Muy divertido. Walter, en vuestro caso... Nosotros estamos de lleno en el reto. Ahora mismo yo creo que probablemente lo que más nos consume energía es encontrar formas óptimas de alcanzar a nuestro cliente potencial. Nosotros, la estrategia comercial ahora mismo no estamos yendo todavía a retail y sería una cosa distinta. Ahora es optimizar mucho porque es fácil que mucha gente te vea, es muy fácil que mucha gente te conozca, pero no es tan fácil dar con gente que realmente está dispuesta a comprar y es un mix de tener el precio adecuado, la presentación adecuada, trabajar mucho la marca y los presupuestos, ¿no? Es decir, hay muchos canales, muchas alternativas, igual que hay AdWord, por ejemplo, nuestro canal principal ahora mismo es Instagram, nosotros ahora mismo a lo mejor el 85% de las ventas las generamos en publicidad que hacemos en Instagram y en Facebook, pero continuamente estamos probando cosas nuevas, por poner un ejemplo, ayer estoy probando los típicos anuncios que te aparecen al final de las páginas de los periódicos en el que te ponen tonterías, normalmente es lo que llaman clickbait, ¿no? pues tenemos que ir continuamente probando porque es cierto que estos canales se saturan, en cuanto un canal empieza a funcionar muy bien el precio empieza a subir, nosotros tenemos la dificultad de que Mabui al ser un producto nuevo AdWords es complicado porque no hay keywords que cuando trabajas con una categoría nueva de producto no es como decir pues voy a atacar a la palabra keyword sillas porque yo hago sillas es un poco más complejo y tienes que hacerlo de forma muy eficiente cada venta me tiene que costar menos que lo que me ha costado el producto lo que me cuesta vender y mi margen entonces es un reto que yo creo que todo aquel que quiera hacer un producto para consumir al final tiene que resolver Genial os lanzo la última pregunta ya muy muy rápida porque estamos ya en el límite donde veis cada una de vuestras empresas dentro de los tres años ¿cuál va a ser vuestro foco en los próximos tres años? si se puede decir lo que podáis contar nosotros lo que estamos notando es que cada vez nos entran sectores que no estaban acostumbrados a comprar online entonces al final pues imprentas que han cerrado al final esa gente tiene que ir al online tiene que hacer sus tarjetas tiene que hacer sus publicidades y ese es el público objetivo que nosotros nos estamos focalizando el que no está tan habituado a comprar en internet que en grandes imprentas internacionales es muy complejo comprar nosotros nos interesa ese tipo de cliente no tanto el profesional que al final sabe comprar online y sabe lo que quiere sino el que necesita ayuda tanto en el diseño como en la compra muy claro tenéis muy foco Miguel vosotros en nuestro caso es madurar nuestra actual posición pero sobre todo fianzar la confianza en la compra online un tanto parecido como en el caso de ellos pero sin olvidar absolutamente nada el offline el seguir haciendo muchos eventos webinars donde la confiabilidad en la marca en el branding en nosotros en las soluciones vaya por encima de lo que si la marca del producto que compras es de tal o cual marca es la confiabilidad de que eso funciona que el workflow que yo te doy con nuestra solución a ti te es rentable y eso te replica posteriormente en una compra recurrente va más en la confiabilidad más que en el producto que es como la valentía se le supone Genial Nacho vosotros En nuestro caso sobre todo conquista de nuevos mercados básicamente bueno tenemos un gran reto con Estados Unidos donde nuestro principal competidor está muy bien posicionado y a nivel calidad de producto nosotros fabricamos en España estamos reconocidos por ser uno de los mejores dentro del sector pero hay mercados donde todavía nos hemos conocido y bueno nuestro punto de mira está en el mercado americano Ah y a reventar América como Dios manda Walter A mí me gustaría que tuviéramos un porcentaje de venta superior en offline o sea que haber crecido hasta ese punto y estaría muy contento si tengo que subcontratar parte de la producción significa que o sea porque desde luego me gustaría escalarlo fuera dentro de en la producción yo creo que tiene mucho sentido en un inicio lo que estamos haciendo pero a partir de cierto volumen sé que con otros mercados no puedo competir Muchísimas gracias a todos nos hemos pasado del tiempo pero ahora nos quedamos unos minutitos por aquí si alguien tiene alguna pregunta que aquí hay mucho mucha experiencia mucho conocimiento os pueden echar un cable si tenéis alguna duda concreta y nada muchísimas gracias a vosotros Juan, Miguel, Nacho, Walter por dedicarnos este ratito y compartir vuestras experiencias y los que venís a os ha visto a un paseo sobre todo muchas gracias por dedicar el día con nosotros gracias espero que hayas disfrutado de esta mesa redonda desde aquí doy las gracias a todos los participantes por dedicarnos su tiempo y cariño a darnos esta visión sobre la realidad de la digitalización de un sector que al menos para mí era un gran desconocido hasta esta feria y que tiene muchísimo que decir también también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa si te ha gustado el episodio ya sabes déjanos algún like o bonita review en iTunes Spotify iVoox o la aplicación de podcast que estés escuchando y también puedes contactarnos a través de nuestra página web en.digital en.digital para terminar el episodio del día como siempre te deseo la mejor de las semanas y en este caso me despido con una frase de Chase Harvids un fotógrafo director y artista y también emprendedor americano que nos contaba sobre la fotografía actual y nos decía lo siguiente es la primera vez en la historia del mundo que los creativos también son distribuidores de contenido y eso es muy profundo si piensas que hasta hace apenas dos días se requería permiso para poder compartir el trabajo a cualquier escala teníamos que obtener el permiso de las galerías de las agencias de publicidad o de los editores de fotos para poder realizar nuestro trabajo y ahora cualquier persona con acceso a un ordenador o a un móvil puede mostrar su trabajo en 200 países de todo el mundo sin ningún esfuerzo de las agencias de las agencias de las agencias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.